Y hay mucha piel, mucho calor. Voy a ver las dos temporadas seguidas. Mucha historia, mucha historia. Uy, qué piel. Se viste de hermosura. ¿Por qué no te trajiste alguna naranja? Hoy no me tocó naranja, pero bueno. Pero no importa. Y si fuera medio bronceadito, me veo medio naranjita. Estoy bronceado, eso sí. Aquí estoy. Nuestro queridísimo Sebastián Rulli con nosotros, que te queremos tanto, que eres parte de la familia. Muchas gracias. Nos gusta mucho verte bien, saberte con éxito. En todo. Y bueno, pues sin duda, VIX es una plataforma que ya lo saben, es la plataforma en español más grande del mundo, con las mejores series y novelas. Y por eso está con nosotros precisamente, Sebas, que pues está haciendo un éxito el extraño retorno de Diana Salazar en esta versión. Gracias a ustedes, al público. Estamos hoy festejando el segundo aniversario de VIX. Por eso es el VIX Day. Y como bien dices, el extraño retorno ha sido de las series más vistas desde que se estrenó en toda la plataforma. Increíble. Y estamos fascinados con toda la respuesta. Y hoy tenemos una noticia también muy importante para dar. ¿Qué es cuál? Que próximamente vendrá la segunda temporada del extraño retorno de Diana Salazar. ¡Qué gloria, papá! Sí, sí, sí. Eso sí es fácil. Se pidió y llegará. ¡Qué bonito! Y la verdad vale la pena porque tiene suspenso, tiene drama, tiene pasión. Esa no te cuesta trabajo, chiquito hermoso, no te preocupes. Tengo una compañera. Exacto. Bueno, es una gran noticia. Bueno, ¿nos puedes adelantar un poquito de lo que veremos en esa segunda temporada? Bueno, como no sé si todos la hayan visto, los invito a que vean. Son ocho capítulos de la primera. Y terminó con la llegada del conde Lucas de Treviño. Es decir, que ahora Leonor y Diana, el mismo personaje que interpreta Angelique, está en un problema interesante porque empieza a tener ya un poquito más de conciencia de esos poderes sobrenaturales. Y entre el presente y el pasado y ese triángulo amoroso, vienen cosas fuertes. Muy fuertes. Oye, porque sabemos que va a haber intriga, grandes locaciones, vestuarios increíbles, pero nos quedamos picados con las encenas candentes. Vieron, vieron algunas, ¿verdad? Es que ya va a estar en cuarentena. Yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Yo todavía no la veo porque siento que los voy a ver con otros ojos. Ya le contaron ustedes, nadie más. Ustedes, que sí está muy... Suéltate, como que no los conoces. Hay escenas. Vieron alguna que otra escena calurosa, candente, pues vienen más, vienen más. Ah, qué chaval. Y hay mucha piel, mucho calor. Voy a ver las dos temporadas seguidas. Mucha historia, mucha historia. Uy, qué piel. Oigan, ¿qué ingredientes tiene además el extraño retorno de Diana Salazar para seguir siendo un éxito? ¿Después de cuántos años, Sebas? Del 88 fue. Fíjate. Del 88. No, ya hemos nacido varios. De 36 años. Pues, ¿qué tiene? Es una historia mágica en donde habla de amor, del hilo rojo, de esa relación que no puede frenarse ni con el tiempo, ni con las épocas y que están destinados el uno para el otro. Y hay cosas que se pueden arreglar, otras que no, que lo que uno haga tiene una repercusión en el presente, en el pasado y en el futuro. Si todo está entrelazado, entonces hay que estar conscientes de eso y tener la posibilidad de hacer las cosas con conciencia, con el bien. Ah, qué padre. Sí, muy bueno. Eso del hilo rojo es... Me encanta. Y visualmente es tan... O hay que esperar. Claro, es karma. Todo es karmático. En esta vida hay que estar presentes al 100% en conciencia. También es bueno. Oigan, pues agárrense porque además del extraño retorno de Diana Salazar, VIX celebra dos años con nuevas temporadas de varias de sus series originales. Disfruten del contenido más visto, novelas clásicas como Teresa y Lo que la vida me robó. ¡Ay, qué padre! Pues ahí te seguiremos viendo. En las que crecimos muchos de nosotros. Hay más de 80 mil horas para todo el público. No, bueno, no te la acabas. A los que tienen la posibilidad de tener VIX Plus también van a tener contenido original de latinos para latinos. Es la plataforma de streaming más importante a nivel mundial de habla hispana y están alcanzando a 50 millones de usuarios mensualmente. Entonces, tienen que aprovecharla. VIX es nuestra. Con solo dos años, ¿eh? Correcto. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! ¡Qué bueno, amigo! ¡Te queremos! ¡Lo mismo! ¡Te queremos! ¡Te extrañamos! ¡Qué bueno que no nos abandones! Y regresas, ¿no, padre? Así es, así es. Y si no, me verán ahí en la segunda temporada. Y si no, vente a desayunar gratis aquí, Sebas. ¿Quién? Vente a desayunar gratis aquí, si no. ¿Sabes que aquí sí dan desayuno? No como cuando hacíamos novelas, mi hermano. No había. Muy bien. Ahora hay presupuesto. Gracias, mis Sebas, hermano. ¡Ustedes! Por celebrar con nosotros el Día P. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!